Yo escuchaba el otro día una emisora radial Un psiquiatra, Dr. Luis, daba un consejo matrimonial Marqués, fui, ofá, fonari, fon, eleven, eighty-five Hey, dog, le llamo por un amigo que conocí en un website Le pido que me des solución Pues tienes la llave de mi corazón Yo soy de Ciudad Nueva, el de San Pedro, de Marcoris, uno Tierra de peloteros, besa mis socialifs Le gusta beber jugo de papaya con anís Y narrarte las novelas y la ves blindas, you can see Le pido que me des solución Pues tienes la llave de mi corazón Solo quiero que me beses como besas tú You know I can't stop loving you, babe I say mambo La mía La mía Con curso de estima, make it point you on the earth Que usted quiere que haga, pero aprender a estar Y bailar con un pie hasta que me besa O viajar un año, de Saturno a Nueva Mubirín, mubirón, merengue, bachatasón Pido que me des solución Pues tienes la llave de mi corazón Dance Dance Yeah, 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 dance Que usted quiere que haga, tocaré mi conga Y me haré un carnet de poeta y droga Desenvolgaré mi, cantaré la bien Mubirín, mubirón, merengue, bachatasón Pido que me des solución Pues tienes la llave de mi corazón Solo quiero que me beses como besas tú You know I can't stop loving you, babe Pido que me des solución Pues tienes la llave de mi corazón Yo son sweet, you, me, babe Yo son sweet Yo son sweet, you, me, babe Yo son sweet Yo pido que me des solución Pues tienes la llave de mi corazón Sweet to my heart Sweet to my heart Sweet to my heart Sweet to my heart Yo pido que me des solución Pues tienes la llave de mi corazón